¿Cuál es la autocrítica que se hace a los partidos? Yo creo que los partidos hoy en día no han hecho esa autocrítica profunda y no me refiero a una declaración o un convenio, no. Es acciones concretas respecto a quienes yo descubro que no están cumpliendo los principios por los cuales un partido se constituye. Y eso hoy en día falta. ¿Por qué no le interese? ¿Por qué no pueden? Tienen que hacerlo porque si no... No hubo nadie de derecha, públicamente, con nombre de pillo, que criticara a los acarreos en Cerragorda. No, no, hasta ahora. Nadie, nadie de la derecha local. ¿No? Un poco de la indelicación. Dijo. ¿Nadie de la casa política? Sí, o sea, hasta se presentaron precisamente iniciativas para borrar el acarreo, borrar los acarreos, etc. Nadie de la derecha salió porque además era evidente. Tenían militantes de renovación nacional. Tenía además candidato a alcalde de mexicanos. Gente que trabajaba con la senadora Núñez. Pero de un partido no... Y nadie, pero nadie dijo nada porque no pueden hacerlo. No pueden. Si no pueden, no se puede. Yo lo que creo es que los partidos están lejos de la reflexión. Yo recuerdo que sí hubo figuras, pero no de rehenes, pero sí hubo figuras, ¿qué decir? La foto igual se la sigue sacando con las mismas personas.